Bueno, sí, estamos pensando llevar adelante una charla abierta a la comunidad el sábado 29 a las 18 horas en las instalaciones del Consejo Deliberante. Bueno, la verdad que es una linda propuesta para toda la comunidad, aquellos que se sientan involucrados, digamos, con la historia de nuestra ciudad, ¿no? El aniversario siempre es un buen momento para revisar lo que nos pasa, nuestro proceso identitario, y bueno, y con eso tiene que ver la charla. Bueno, el título, digamos, es La identidad madrinense, una construcción cultural, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, actúa a modo de disparador de esta propuesta, bueno, que surgió en el seno del Consejo Deliberante, bueno, me convocó, bueno, la Presidenta del Consejo, Seña Gabel, y la verdad que me parece una propuesta interesante porque nos lleva a problematizar un poco, ¿no? Lo que nos sucede con nuestra identidad. Tenemos una larga historia, digamos, y una identidad que, bueno, que se ha construido desde diferentes lugares, y está bueno poder revisar eso y, bueno, y ver qué nos pasa a nosotros con nuestra propia identidad. Creo que es una pregunta que está bueno que podamos hacérnosla, sobre todo pensando en lo que hemos pasado como ciudad y también en los tiempos por venir, ¿no? Tenemos un largo recorrido, pero también hay que pensar en el futuro, en las próximas generaciones, y creo que es un buen momento para pensar sobre eso.